La peste negra. Se originó en 1348. Fue una enfermedad terrible y desconocida que se propagó por Europa, y en pocos años sembró la muerte y la destrucción por todo el continente. La procedencia de la epidemia, pudo tener origen en el territorio del actual Uzbekistán. Las propagaciones de esta enfermedad fueron por las costas asiáticas, los barcos que partían a Europa, llevaron la peste y se extendió por todo el continente en poco tiempo. La peste, o plaga, es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria llamada Yersinia pestis. Esta bacteria es de transmisión animal, como picaduras, ingesta o contacto directo con tejido infectado. Y se encuentra principalmente en pulgas y roedores salvajes. Esta bacteria puede causar, la peste neumónica y la peste septicémica, aunque estas son mucho menos frecuentes. La enfermedad fue descrita por el escritor Giovanni Bocaccio, como lo siguiente. La enfermedad comenzaba con una inflamación en las ingles y en las axilas, los tumores crecían y se extendían por el cuerpo. Después aparecían manchas negras o amoratadas por todas partes. Esto indicaba una muerte inminente. El historiador Ken Foyet, cuenta cómo afrontaban la peste los habitantes de aquella época. La gente sufría una agonía terrible y unos dolores de cabeza horrorosos. Uno de los síntomas era una sed insaciable, hasta el punto en que a veces se tiraban a los ríos y se ahogaban porque no eran capaces de saciarse. Tras años de mucha lucha, la peste negra, fue desapareciendo. Después de aplicarse nuevas medidas de higiene que adoptaron los ciudadanos, sobre todo lo referente a las aguas fecales, pasando a crear las canalizaciones para evitar el aumento de ratas, que eran las mayores fuentes de propagación. La peste negra se dio por extinguida en 1361, dejando detrás de sí. Una cantidad estimada de más de 85 millones de personas fallecidas, ha sido y es considerada la pandemia de peste más devastadora de la historia de la humanidad. Infectó prácticamente todos los territorios conocidos de Europa, las consecuencias no solamente fueron humanas, también fueron económicas y sociales. El abandono del campo, debido a la reducción de la población que hacía frente a sus cultivos, las regiones dedicadas a la agricultura quedaron abandonadas, lo que hizo descender la producción hasta en un 40%.